Muy buenas a todos, estamos en un nuevo directo, vamos a empezar Dishonored 2, segunda parte de una historia trágica y dura Y bueno, aquí tenemos a los dos protagonistas del juego, a Corvo, que es el protagonista del primer juego Y a su hija, creo que se llama Emily, no estoy muy seguro, pero es posible Y bueno, en este juego vamos a tener que elegir a uno de los dos para manejarlo Ahora, cuando empiece lo que viene siendo el juego, veremos por qué Y en esencia, quiero hacer una serie manejando a Corvo y cumpliendo los requisitos El primero va a ser jugarlo en difícil, el juego tiene cuatro dificultades, fácil, normal, difícil y muy difícil Hola Adri, hola David Muy difícil para hacerlo como quiero hacerlo, no me gusta, ¿vale? Porque lo veo extremadamente chungo Así que va a ser difícil, los enemigos te ven casi casi al momento Haces mucho ruido y si te quitan vida, pues lo pasas bastante mal Luego está la segunda opción, que es que puedes elegir entre tener los poderes de sombra o no tenerlos Y mi opción va a ser no tenerlos, ¿vale? Por lo que, por eso no quiero jugarlo en muy difícil Porque muy difícil y sin poderes, pues va a ser la ruina Y la tercera opción es que bien te puedes pasar el juego sin matar a nadie Porque existe la opción de noquearlos o matándolos Y yo quiero hacérmelo sin matar a nadie Hola San Goku Así que por eso va a ser una serie en la que voy a ir con Corvo En difícil, sin poderes, sin matar a nadie Hola papas Y el tema de conseguir todos los coleccionables de cada mapa No lo sé si lo haré No lo sé, a medida de que vea como me veo Como veo de cómodo jugando Puede que lo haga o puede que no, ya lo veremos Y bueno, vamos al pie para cuando el carrito da la compra No entiendo la pregunta esa Pero bueno, vamos a empezar Nueva partida Aquí hay una que simplemente la jugué el otro día Para ver si el juego funcionaba bien y tal Y vamos a jugarlo, lo he dicho En difícil ¿Quieres iniciar tutoriales? Sí Porque el tutorial, aunque no es obligatorio Es parte de la historia Así que vamos a verlo A ver Dunwall, 1837-1852 El papel de Emily Calwin Gobernante del Imperio de las Islas Tiene numerosos enemigos Tu padre es Lord Corvo Atano Infame protector real y jefe de espionaje En los años te ha ocurrido Desde que subieras al trono Corvo ha pasado muchas horas adiestrándote En las artes del sigilo y del combate Pulsa una tecla Decidme ahora cuando el juego este movimentita Si se ve bien Y si se escucha bien ¿Ya había jugado antes a este no? Algunos sí Hola chinche ¿Qué tal? Pónete con tu padre Veamos Me muevo Veamos que la cámara se mueve bien Y todo eso Que grande si está con arte Por cierto Me acaban de llamar Me acaban de llamar Los de Orange Los de Orange Perdón Que Orange ni que mierda Los de Telefónica Y me han dado una noticia Super chupi ¿Qué plan de entrenamiento me tendrá preparado hoy papá? Muy bien majestad A ver de qué eres capaz Vale Reúnete con tu padre Supongo que lo que tengo que hacer es subir Por ahí no puedo saltar A ver pues lo he dicho A mi cuando me suele llamar Orange En su época Cuando me solía llamar mejor dicho Siempre eran llamadas en plan Te vamos a cobrar más Ha habido un problema para quiz cosas Bla 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 Entonces hace 10 minutos Me han llamado los de Movistar Yo ya tenía los huevos aquí A ver pista se le acabo Mientras hago la siesta Es tope romántico Besame ladrón Pues yo tenía los huevos aquí Y me han llamado básicamente Para decirme que por ley Tienen que hacer unos cambios en el contrato Y ahí ya los huevos Uno casi se me sale por la boca Pero No es nada malo ¿Vale? O sea Me han dicho que Me doblan la velocidad O sea En vez de 30 y 300 Tengo 60, 600 Me ponen El paquete de Canal Plus Gratuito En la tele Me suben la potencia En el móvil Que no lo uso Pero bueno Me la suben Y todo pagando 3 euros menos Ok Ok Si voy suficientemente rápido Me deslizaré por debajo Ha sido fácil Debes sprintar Saltar el obstáculo Y deslizar debajo el siguiente Sabía que podía hacerlo Sabía que podía hacerlo El karma Aunque Movistar Es mucho mejor Gota Company Puede ser también Todo lo sucedido con Varda Yo estaré recompensado Sí He experimentado Un milagro Una llamada Con pedido de teléfono Que te alegra Ya ves Ya digo Lo siento mucho Si gráficamente No se ve Como la hostia El juego Porque no lo puedo poner Al tope Básicamente Por la memoria RAM Pero a mi Yo ya digo Aunque con que el juego Me vaya Mirad estos píxeles Por ejemplo En algunos detalles Pero a mi Con que me vaya bien Me vale Tony Beat A ver Hola a todo esto No me suenes Les han puesto esto por ley Así que seguramente Pregúntales Porque a lo mejor No les ha llegado Lo que sea Les ha tenido que llegar Una carta Y les van a avisar En nada Vale O sea Deberían de avisarle En nada O con una O sea En la carta Les tendrían que llamar Pronto Supongo Así que no sé A mi ya digo Esto me lo empiezan A cobrar Y tal En marzo Así que Vamos a practicar La agilidad Que cruel eres Chinche Págame Más memoria Ram Si es Y yo te lo pongo Todo super touch En este juego Hay dos personajes Pero a ver Si lo acabo Dejó Saku Siempre igual Explica una cosa Tres minutos después Saku preguntando Sobre el puto A ver si consigues Que no te oiga Jovencita Vale Sigilo Pulsa C Muy bien Me verá O no me verá Que no te vea Jovencita Ahoga a Corvo A tan odio Le va a ser rollo A A Corvo Ya me lo Joder No Alerta No me ha visto del todo No me ha visto del todo ¿Puedo guardar en el tutorial? Tremillé Papá Esa es mi chica Si No dejes que te oiga Ni te vea No ha visto nada de nada Tarde o temprano Algún enemigo te verá Aunque estés casi fuera De su camino ¿Por qué luchar Si puedo escabullerme? Ah 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 Y aquí enseñarnos A usar las armas Y tal Recuerda Si usas una pistola Despertarás a todo el edificio La ballesta es más silenciosa Ah vale Un momento Pállate No entiendo A ver Tiene el sol Pero ¿A qué le tengo que dar? Vale La había dado La primera vez Pero vale Lo he dicho Se ve bien El movimiento Y todo eso Se ve bien ¿No? Es que me acuerdo Que cuando me lo compré En ese día Porque me lo compré Cuando salió Quise hacer un streaming Y la lío En este diseño Hay más de tres caras Pero los enemigos Es como el uno Pues no lo sé Igual son dos o tres Los guardias Serán todos iguales Pero esa Oh shit Bien Bien hecho Muy bien Tienes un talento nato Para el combate Lo tengo Si bloqueas En el momento justo Desequilibrarás Al enemigo A ver Lo de bloquear Con control No me pone muy gachando ¿No puedes jugarlo con mando? Supongo que sí Pero A ver Lo que no me gusta Para el combate Es el combate Como tal Y como que He exigido Como que He exigido Pues Luego eso va a ser irrisorio Pero para el tutorial Vale Me dulce Vale Ahora ya Empieza el juego Como tal Un día largo En Dunwall Hoy es el aniversario De la muerte De la emperatriz Jessamine Calwin Asesinada hace 15 años Visitantes De todos los rincones Del imperio De las islas Han viajado Hasta Dunwall Tower Para la ocasión ¿Por qué celebramos el aniversario De un asesinato? Hace 15 años En medio de una peste Que casi destruyó Dunwall Un asesino a sueldo Atacó el palacio En el que nací Y apuñaló a mi madre Más tarde El hombre Que envió al asesino Intentó utilizarme Como peón En su juego De poder Habría tenido éxito Pero mi padre Corvo Atano Les dio caza Y acabó Con su conspiración Después de todos estos años Soy la gobernante Que mi madre querría No Bueno Ahora nos enfrentamos A una nueva crisis Un monstruo Al que los periódicos Llaman El asesino De la corona Ataca a mis enemigos Para culpabilizarnos A mi padre Y a mí No conozco a este ¿No tiene relación con este? Igual sí Igual un poco Igual un poco Guardanar que ejecuten A todos los que me rodean Igual un poco Hostia que orejas tiene de la izquierda Sopla mocos guapos Tenga cuidado majestad La verdad es que hoy No tengo ganas de ceremonias Vuestro sello Tomad Estáis listas Gracias Alexi Abre las puertas Aclamada su majestad imperial Emily Coldwin Fieles súbditos Vivimos una época difícil Pero hoy honramos a mi madre La difunta Jessamine Coldwin Que su recuerdo Perviva mucho tiempo Emily Pareces cansado Padre Cada año pienso Que el aniversario De la muerte de Jessamine Será más fácil Pero nunca lo es Ojalá mi madre Fuera aún la emperatriz No sé si estoy preparada Sigues aprendiendo No te preocupes Por los agitadores El asesino De la corona Caerá Muy pronto La gente Te acusa a ti Dicen que todos Estos asesinatos Son un pobre intento De protegerme No Alguien intenta Hacernos parecer culpables Atacando a tus enemigos Ojalá pudiera huir De todo esto A veces lo haces ¿Crees que no sé nada Sobre tus paseos nocturnos Por los tejados? Ánimo La ceremonia Ya está acabando Un cuadro de la madre Y Ferrecy Debería haber prohibido Esa combinación De títulos Hace muchos años Qué mierda De trono Por Dios Majestad Antes de comenzar Con la agenda del día Tenemos un visitante Inesperado El Duque De Cerconos Ramsey dice Que el Duque Trae unos regalos especiales De primero Unos robots Tu extenencia Luca Abele Duque de Cerconos Luca Abele ¿Qué es esto Ramsey? Yo no he autorizado Estas cosas Su majestad imperial Y el protector real Corvo Atano Nativo de nuestra tierra Cerconos os ofrece Condolencias En este triste día Y os obsetia Con el recuerdo De nuestra nación La estrella Del horizonte Del sur Gracias Excelencia Reservaos La gratitud Porque tengo El mejor regalo De todos La familia Aquí está La hermana Perdida De Jessamine Coldwin La legítima Emperatriz Del aila Coldwin Mi tita Imposible Mi madre Mi madre Tenía una hermana Pequeño La última emperatriz Ha regresado Toma golpe de estado De fuck La guardia también Hostia Mucho mismo De fuck Uh traidor Traidores Todos Traidores Todos Y ahora hay que elegir A Corvo O a Emily Jugar como Emily Gobernante Del imperio De las islas Entrenar El sigilo Y combate Por su padre Corvo Atano O jugar Como Corvo Atano Legendario Protector Real Del emperatriz Y personaje Infame De la época De la peste Jugar Como Corvo Atano 10 Hostia Me quiere violar Cuanto tiempo Has ocultado La marca Del forastero Esa será Una historia Maravillosa Lo encerraré En los aposentos De la emperatriz Después lo llevaré A la prisión De Cosritch Hasta el juicio Como me la acaban De pegar Todos Traidores Mi padre lo perdió Todo Me mandó A la guardia Un escalón Por encima De los mendigos Y pensar Que tuve que obedecerte A ti A Corvo Atano Hijo De un comerciante De ser Conos Capitán Ramsey He oído Gritos Lord Corvo Oh fuck Eso es todo Capitana Mayhew Venga Eso es todo ¿Qué clase de espada Se dobla? Venga En la guardia Hay una leyenda Sobre el último recurso De la emperatriz La sala dentro De sus aposentos Con suficiente oro Para comprar una isla Y dice Y dice Y dice Gracias por la donación De San Goku 2,45 pavetes Muchas gracias El primer El primer Estrangulamiento que haga A lo de David Carradine Que lo de David Carradine A la primera persona Que estrangule Le haré en tu nombre Vale, ahora ya Deberíamos poder guardar Cuando nos diera la gana Debo salir de aquí Debo salir de aquí Emperatriz Nos enfrentamos A otro asesinato Y no puedo callarme Acerca de este asunto ¿Acaso no es extraño Que todas las víctimas Se os opusieran abiertamente? Si no es extraño Al menos es muy conveniente ¿Hay algo que queráis decirme Majestad? ¿Cómo puedo ser Vuestra consejera Si no me incluís En la tarea más sensible De todas? Me siento como si fuera La única persona En todo Dunwall Que no sabe la verdad Cerca de la identidad Del asesino de la corona No me dejéis a oscuras Sigo siendo Sufrir sirviente Y consejera Leonora Hermeswater Emperatriz Después del viaje De prueba Del protector real Votaremos el ISS Jessamine Kegwin Justo antes Del aniversario Del fallecimiento De vuestra madre Todo ello pendiente De vuestra aprobación Por supuesto En la plataforma Tenemos una botella De Brandy King Street Atada a una larga soga Que soltará Contra el casco De vos depende Claro está Lo que queráis decir Durante la ceremonia Pero aquí os expongo Necesidades para inspiraros Que un viento Eléctrico Te lanza Orillas cercanas Lejanas Y hermosas Que proteja Tu tripulación De los peligros De la océana Terrible Que siempre Sarpe leal Hacia Gristol Y regresas a casa Un saludo cordial Consejero William Wright A ver si puede bajar A ver si puede bajar un poco A ver el volumen Es el que es Tampoco va a haber tantas Tantas notificaciones No te preocupes No habrá tantas Y yo también Me asustó Vale aquí ya no hay más documentos A mi me dijeron de siempre Que comas fresca Que comas fruta y verduras frescas Joder Nuestra estimadísima Emperatiz Como sabéis En estos momentos El cargamento Desde ser conos Con rumbo a tibia Resulta rutinariamente Atacado por piratas Os echa a perder A causa de las moscas De la sangre Además de la pérdida De vidas de tibia Ya sean de la tripulación De los trabajadores Del muelle O de los comerciantes Hay que tener en cuenta El coste material Del mismo cargamento Que apenas se puede calcular Si no se hace nada al respecto Nos veremos obligados A interrumpir al comercio Con ser conos Y quizás también Incluso embargar Las naves de la isla Situada más al sur Pero no es necesario Llegar a tal extremo La comisión de comercio Es un organismo razonable Y ya considera Los remedios Para mejorar la situación Buscamos lo siguiente Inspectores cualificados Independientes En todas las puertas Patrullas como defensa Contra piratas Y contrabandistas Compensación Por las pérdidas Pasadas y futuras En una lista de soluciones Que no Es una lista de soluciones Que querría discutir Con vos en persona En cuanto sea posible Hasta ahora Vuestro personal Se ha resistido A nuestros esfuerzos Por establecer Una fecha definitiva Para la negociación Ahora con demor Insistirles Para que actúen Majestad Ya que estamos ansiosos Por viajar hasta Dunwall Hasta que podamos Sentarnos a tratar De estos temas De una forma civilizada Se envío mis mejores deseos Demian Shuri 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 Presidente de comisión De comercio de Tibia Vale Vale Pues tres cartas Este era el despacho Así que es normal Que haya Cartintas y demás cosas De estas Se supone que tenemos Que ir a ese bar Dunwall sabe amargarle A uno las cosas Justo cuando empieza A relajarse Delagla me ha quitado La marca del forastero Se acabaron Los poderes Y mientras me habla Está ahí en plan Sí, sí, ahora voy Ahora voy Ahora voy No, lo de los poderes Luego lo eliges tú Los buscaba Idos Y ayudad a Emily Lo siento Capitana Mayhew Adiós Y se ha morido Estos cabrones Están con Ramsey Y el duque de Sarkonos Tengo la duda De si los Los tíos Cuando los noqueas Y se quedan noqueados Para siempre Petición de audiencia Capitana Mayhew No me conoce Pero tiene que decir Al protector real Que necesito verla Con urgencia Llevo un mensaje Que debe ser entregado En persona Decirle que trabajo Con Anton Sokolov Un viejo amigo Están echando A todos los barcos De los muelles Pero me demoraré Todo el posible Dígale a Lord Corvo Que venga a buscarme Aquí Mi barco es El Dreadful Whale Megan Foster Creo que esta es la prota De que ese era Mi estrangulamiento Correcto A este buen hombre Y además Se le ve complacido ¿Sabes? Se lo ha gozado Ha sido un estrangulamiento De alta calidad Ha sido un estrangulamiento De estos que dices Esa prostituta Merecía la pena Como me ha estrangulado Esa prostituta Merecía toda la pena Ahora está Un estrangulamiento De top ¿Pero la han matado o no? Está inconsciente Vale Al servicio Se la han cargado Sin necesidad Pero la han matado Perros traicioneros Cuidado que los inconscientes También pueden morir Porque ya me dirás ¿Cómo? Se va a morir ahí Ahora le tira al otro encima Y dirás Uy me he muerto Vaya manera De hacer que los personajes Queden inconscientes Pues como Como se suele hacer ¿Cómo dejas a alguien Inconscientes sin hacer ruido? Gritándole Y hace el tío Ay me duermo Y se le escucha roncar y tal Y ahora saco una foto Y digo que eran pareja De hecho Y los chantajeo Vale Se queda con los ojos abiertos No tenía los ojos abiertos Pero Los otros estaban muertos Josaku vive en un mundo Muy extraño De verdad lo digo Vives en un mundo Súper extraño A ti Como tú y yo sabemos Quien está matando A mis detractores Lo hace de forma fría Y calculadora Para socavar mi posición Es que tiene los ojos abiertos Están muertos Pero ¿Quién? Mañana es el aniversario De la muerte de una Hola Wesker Un día triste Para los dos ¿Cómo va todo? Pues Empezando el juego A ver cómo va Me has protegido Y me has enseñado A defenderme Me has ayudado A ver lo que era mejor Para la gente del imperio Hemos drenado El barrio A negado Mantenido a las bandas A raya Y ayer votamos Un hermoso Para un honor de mamá Trato de convertirme En la soberana Que ella quería que fuera Pero padre No habría llegado aquí Sin ti Desbloquear al canguro Por Dios Me he equivocado el botón Me he equivocado el botón